Disney Junior presenta un momento mágico de Doctora Juguetes. Hay una fiesta de cumpleaños con Castillo Hinchable. Pero si los juguetes no tienen cuidado, va a haber más de un susto. ¡Puedo volar! ¡Me hago un poquito! Doc, estás aquí. Tienes que unirte a la fiesta de botes. Es alucinante. ¡Más alto! ¡Más alto! ¿No te apetece botar, Doc? ¡Oh! Creo que esto aclara el misterio, Doc. ¿Quién iba a pensar que botar fuese tan peligroso? Sí, los hinchables acaban siendo un descontrol. Será mejor poner tanto bote bajo control antes de que otro juguete se haga daño. ¡Valentín! ¡Botes! ¡Doc! ¡Doc! ¡Mira mi gran bote de cumpleaños de Brontosaurio! ¡Bronzi, espera! ¡Fiesta de cumpleaños! ¡Valentín! ¡Botes! ¿Estáis bien? ¡Dragón derribado! ¡Ah! Pierdo aire muy rápido. Adiós fiesta de cumpleaños. Lo siento mucho por tu fiesta. Pero ahora mismo creo que debemos llevaros a Valentín y a ti al hospital para comprobar que estáis bien. ¡Oh, sí! ¡Feliz cumpleaños para mí! Lo siento mucho, chicos. Sois mis mejores amigos. Y os habéis hecho daño en mi fiesta. Tenía que ser la mejor fiesta del mundo. No sé qué ha salido mal. Yo sí. Y ya tengo un diagnóstico. Vamos a rebotar esto al gran libro de pupas. Todos los de la fiesta de botes tienen un caso de golpes por hiperbotes. Estabais botando de forma muy poco segura. Votar no es divertido si alguien se golpea, se hace daño o se rompe. Bueno, supongo que esto significa que mi fiesta de cumpleaños ha terminado. No. Uno puede divertirse botando si sabe cuál es el modo seguro de hacerlo. No más, bote pupas. Salta muy alto, pero seguro. Votarás, más daño no te harás. Sigue las normas y ya verás. Diviétete, descálcate. Trata de no pisar a nadie. Nada de objetos pulsantes. Coge impulso y empieza a volar. No más, bote pupas. Salta muy alto, pero seguro. Votarás, más daño no te harás. No habrá más, bote pupas. Los castillos hinchables son geniales, pero hay que seguir los consejos de Dog para evitar sustos. Sigue atento para más momentos mágicos y recuerda que puedes disfrutar de la Doctora Juguetes en Disney Junior. Doctora Juguetes en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior.